Somos también Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Sufles, ríes, lloras, gozas Sufles, ríes, lloras, gozas No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Somos también Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Es como quitarle a los días el sol Es como quitarle el motivo a la vida Es como quitarle a la flor su color Que sería del mundo sin penas ni alegrías No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Es el sentimiento universal Amor ¡Dale, Rubén! 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 Gracias.